¿Qué pasa con la compañía telefónica de la compañía telefónica? En el vídeo se aprecia a una mujer que arremete contra empleados y materiales de un centro de atención a clientes de la empresa de telefonía. Si bien, no hay más información acerca de dónde y cuándo ocurrió el hecho, cientos de usuarios de redes sociales han enviado muestras de apoyo a la damita que aparece en el vídeo, mientras que En septiembre de este año fue captada en vídeo agrediendo verbalmente a un joven mientras esperaba en la fila de Un cajero automático, virales auxilio, me desmayo. Estas son las canciones más pegajosas del año Ciencia todo sobre la estrella. De Belén y la astronomía. Parte 2 Ciencia primera lluvia de meteoros del año se verá en Puebla